Aquí voy al Squash Valley En Lake Tahoe, Enzo se va a tirar desde allá arriba ¡Dale! ¡De ahí! ¡Stop! ¡Enzo! ¡Ey! ¡De ahí! ¡Ya! Está más dura, hoy se puede tirar uno bien porque está dura Ahí se va a tirar Ahí viene ¡Oh no! ¡Aterrizaje forzoso para eso! ¡Dale otra vez! ¡Aterrizaje forzoso! ¡Aterrizaje forzoso por la boca! ¿Qué haces? ¡No veo bien con los lentes papi! ¿Eh? No veo bien Quítatelo si quieres Puedes ponerlo en tu bolsillo Tú Bu Jeje All right